Historias paranormales e inexplicables Paranormal Ercilia Villamizar cuenta Mi hermano Roberto murió muy joven y a mí me dio mucho dolor y mucho pesar por mucho tiempo hasta que en sueño me reveló que él estaba bien que no me preocupara ni llorara que le leyera un librito que él me mostraba pero nunca lo pude conseguir han pasado muchos años y recuerdo ese sueño como si hubiera sido anoche Carmen Teresa Rodríguez cuenta Mi madre y mi padre Con mi padre me di un abrazo que no pude al morir y quedé con ese dolor y él se apareció en un sueño y nos abrazamos y al momento de ese abrazo se vio un brillo blanco muy bonito y se marchó no volví a soñar con él así y con mi madre fue unos días después de muerta para reclamar porque no le había sacado bien su cabello por la nuca yo estaba sola en la funeraria y no tenía quien me ayudara en el momento y no le gustó me señalaba el cabello diciendo que mirara como le quedó y no volví a soñar más con ella y no le gustó y no le gustó y que me hiciera